Han pasado ya 13 años desde que Jennifer López de Oluza sus malicios, Maximiliano David y Emma Maribel, quien es son producto de su relación con marc en es por lo que es 22 de febrero la diva del bronx está de celebración y es y lo dio a comisar por medio de unimotivo video publicado en sus redes sociales en el que se muestra en su ficción más consentida o a lavarles al design o sus queridos cocos, como las la macarra y los cementerios. Mientras las adolescentes se disponen a ver en las cortas escritas por su madre, la artista las observa al que de la compañía servisos para las son adolescentes más. Dios mío. No puede creer que hay en pasado 13 años desde que la ciudad de casa en mis brazos se medio de un retormentado en que las aventuras se liran dos cocos perfectos que reorganizarán mi vida y me enseñarán el verdadero significado del amor. Esebió la artista de 51 ha sido un viaje mágico lleno de aventura y alegría de este entonces. Estoy sintiendo tantas emociones. Están emocionados hoy. Tan orgulloso y feliz y con el corazón roto que no puedo detener el tiempo. Escribió la prometida de Alex Rodríguez. Asimismo. La también actriz sin petizólo feliz que se siente al haber formado a sus niños con una gran sensibilidad. Amistas almas carinosas. Sensibles y especiales. Que se que con verán y reorganizarán el mundo de una manera única y única. Que se siente al haber formado a sus niños con una gran sensibilidad. Perfectamente comunicación familiar. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!